Este martes se cumplen 60 años del triunfo del profesor Juan Bosch, entonces candidato del Partido Revolucionario Dominicano, luego de una intensa campaña electoral, las primeras elecciones democráticas desde el triunfo de Horacio Vásquez en 1924 y primeras tras el ajustizamiento de Trujillo el 30 de mayo de 1961. La historia es de Elisabeth Almonte. Adelante, Elisabeth. En ese torneo electoral se enfrentaron el profesor Juan Bosch por el PRD, quien obtuvo 619.491 votos, el doctor Viriato Fiallo por la Unión Cívica Nacional con 317.327 votos y el doctor Alfonso Moreno Martínez del Partido Revolucionario Social Cristiano, las primeras elecciones tras el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. Aunque fue víctima de una campaña sucia por parte de la Iglesia y los sectores conservadores que acusaban a Bosch de ser comunista en las elecciones del 20 de diciembre de 1962, Bosch obtuvo un triunfo total sobre su principal opositor, Viriato Fiallo, de la Unión Cívica Nacional. Uno de los debates políticos dominicanos más famosos de todos los tiempos fue el suscitado entre el profesor Juan Bosch y el sacerdote jesuita Láutico García en el marco de la campaña electoral del 62. La candidatura presentó un programa de reformas políticas, económicas y sociales, recurriendo a conferencias radiales a través del programa Tribuna Democrática, Presencia en las Comunidades. El discurso de campaña del candidato del PRD caló en los ciudadanos y se centró en las reivindicaciones sociales, mientras su principal contendor se presentaba como corriente conservadora antetrujillista. Bosch había regresado al país después de más de 20 años en el exilio, participando como candidato a la presidencia de la República. Fue un triunfo arrollador sobre las propuestas más conservadoras del país y correspondió iniciar entonces la transición hacia la democracia, interrumpida en 1930, capítulo cerrado con la muerte del dictador el 30 de mayo de 1961. Un golpe de Estado depuso en septiembre de 1963, siete meses después de ser juramentado el profesor Juan Bosch, creando un ambiente de ingobernabilidad, que culminó con el levantamiento armado de abril de 1965, mediante el cual se reclamó la vuelta a la Constitución de 1963. Pese al desplazamiento del poder, el profesor Juan Bosch continuó su labor política y, once años después de su triunfo electoral y diez de su derrocamiento, renunció del PRD para formar en 1973 el Partido de la Liberación Dominicana PLD. Elizabeth Almonte, Teleuniverso al Día.